como tú podrías ganar 150 dólares rápido fácil y sencillo hey a que no sabías que hay un nuevo programa que está copiando el mismo algoritmo de youtube pero además podrás ganar dinero simplemente por ver a tus youtubers favoritos y no sólo eso sino que también les paga a las personas sin necesidad de tener tantos suscriptores y tantos horas de vista te gustaría que te pagaran inmediatamente por tu contenido desde el principio pues bien quédate en este vídeo y te enseñaré cómo podrás subir contenido y monetizarlo inmediatamente y no sólo eso también podrás ganar dinero simplemente por ver a tus youtubers favoritos estás listo vamos allá pues bien primero que todo sé bienvenido a mi canal mi nombre es david mena y estaré subiendo periódicamente vídeos tan importantes como éste sobre cómo ganar dinero en internet y cómo crear tu propio negocio online pues bien continuemos de lo que te estoy hablando es de una plataforma que te permite subir contenido obviamente contenido original propio de ti mismo con casi las mismas reglas que youtube sobre el copyright pero además de eso te permitirá poner los links que tú quieras y no sólo eso también te permitirá ganar dinero de esos links a que me refiero bien y lo único que tendrás que hacer es simplemente entrar al libre puntocom o darle clic al link que te voy a dejar aquí abajo donde podrás ingresar completamente rápido y vas a suscribirte a la plataforma simplemente llenando los datos que te piden por ejemplo tu correo electrónico tu nombre un nombre de usuario una contraseña repite la contraseña y luego vas a verificar tu inscripción en tu correo electrónico después te va a permitir que cierres la página y luego de eso vas a terminar de llenar la validación de recompensas entonces te va a pedir que verifiques tu teléfono con un comprobante de crédito pero solamente tienes que elegir uno de estos tres si puedes elegir cualquiera por ejemplo con tu teléfono aquí te permite elegir un teléfono aquí por ejemplo yo estoy en colombia y vamos a buscar colombia el 57 y aquí simplemente escribo mi número telefónico ok y eso es todo luego le das clic y te va a registrar fácilmente después vas a ir a tu perfil y entonces vas a poder ver todo lo que quieras porque esta plataforma funciona casi como youtube si si te das cuenta aquí podrás ver los vídeos que tú quisieras visualizar por ejemplo en este caso como ganar dinero en internet y aquí podremos ver todos los vídeos que tu perfil puede adquirir para mirar una vez estés aquí lo que vas a hacer para ganar dinero es simplemente vas a subir vídeos aquí vas a subir tu contenido recuerda que esta plataforma tiene derechos de copyright entonces te va a examinar eso tienes que mirar qué vídeos vas a subir trata de que sea tu propio contenido original ok entonces le vas a dar clic aquí y subes tu vídeo igualmente como en youtube luego de eso vas a ganar dinero por las personas que ven tus vídeos si si alguien por ejemplo le da clic aquí tú vas a ganar dinero pero vas a ganar dinero en libris que es una criptomoneda entonces te van a pagar en esta criptomoneda que podríamos buscar cuánto cuesta la criptomoneda en google y darnos cuenta cuánto dinero estamos ganando puedes ver a que funciona exactamente igual hay comentarios descripción del vídeo y todo esto entonces bien está subiste tu vídeo y las personas lo están viendo aquí entonces por eso vas a ganar por cada persona que comparta tu vídeo también vas a ganar más libris y así vas a ir acumulando los libris en esta parte si me entiendes cada vez que le des clic ahora quiero mostrarte cómo puedes ganar dinero simplemente por ver vídeos si primero que todo hay que registrarse igualmente como si fueras un creador pero también cada vídeo que tú veas también vas a ganar un porcentaje de dinero por ejemplo si le das clic aquí ya has ganado un porcentaje de dinero cuando el vídeo le de play no necesitas ver todo el vídeo para generar los libris entonces simplemente por ver el vídeo además también te van a pagar por seguir personas si simplemente le das clic aquí por estar siguiendo a esta persona también vas a ganar unos cuantos libris no sólo eso si tú por ejemplo tomas este vídeo y lo compartes o lo reposteas o compartir también vas a ganar mucho más dinero entonces tenemos una dos tres y por ver el vídeo son cuatro maneras de ganar dinero además si subes un vídeo son cinco maneras de ganar dinero y por cada persona que reposte tus vídeos vas a ganar más library entonces todas estas maneras te benefician completamente automáticas y podrás ir acumulando dinero sin necesidad de hacer tanto trabajo si me entiendes entonces a eso es lo que me refiero podrás buscar cualquier tema que te guste para ver vídeos no sé si te gusta ganar dinero por internet los deportes cualquier cosa puedes utilizarla para generar ingresos y ganar dinero con esta plataforma entonces recuerda que esta plataforma funciona con libre libre es un nuevo sistema de pago que está tomando cada vez más fuerza y eso significa que poco a poco va a estar más caro al haber más demanda es por eso que te recomiendo que entres lo más antes posible para que puedas aprovechar esta oportunidad de generar ingresos y que va a mejorar con el tiempo bien ahora hay otra manera con la que puedes generar ingresos sin necesidad de esforzarse tanto simplemente le das clic a una plataforma que se llama aid flight en aid flight tú te registras completamente gratis y te permitirá acortar links y ponerles publicidad imagínate que tú crees un link por ejemplo un curso un webinar una presentación en internet cualquier cosa y tomes esa presentación o no ese programa y le pongas anuncios así fácil ponerle anuncios pues si aid flight es una plataforma que te va a permitir poner anuncios en cualquier presentación que tú vayas a hacer o a exponer en internet bien pero las reglas de aid flight son muy estrictas entonces debes tener en cuenta esto para poder utilizarlas porque si yo sé no me imagino hacer una presentación un curso o alguna cosa y publicarla en las redes sociales pues déjame decirte que ya no se permite no se puede poner ni como publicación en redes sociales ni enviar como un mensaje de en la chat ni tampoco poner en youtube sí pero si se puede poner en la ivory en la y pro y si se puede utilizar este link sin ningún problema entonces tú simplemente aquí copias un link sobre cualquier cosa por ejemplo vamos a copiar este vídeo le damos copiar y vamos a la ivory le damos pegar y cuando lo peguemos en la plataforma por ejemplo de la ivory podemos utilizarlo para ponerlo en nuestros comentarios podemos utilizarlo para copiarlo o para pegarlo en nuestros vídeos en nuestro contenido sí y incluso si tienes un canal de youtube puedes ponerlo en tu descripción completamente gratis y sin ningún costo entonces lo que vas a ver es lo siguiente vas a darle clic por ejemplo a mi curso gratis y me aparece esta plataforma bueno la conexión a internet está un poco débil pero se supone que me aparezca alguna publicidad aquí sí y aquí dice saltar publicidad solamente por aparecer esto yo ya gané hasta cinco centavos de dólar y simplemente le doy saltar y me lleva a mi curso gratis si de una vez me llevan a mi curso gratis el cual te recomiendo que tiene mucha información sobre cómo organizar tu propio negocio y ganar hasta mil dólares con este curso con las técnicas que yo utilizo para generar ingresos entonces esta es la otra manera con la que puedes generar y complementar tus ingresos en internet o ganar dinero en la ivory mucho más abundante más rápido y sencillo no sólo eso también puedes sincronizar tu cuenta de la ivory con tu canal de youtube si eres un creador por cada mil suscriptores que tengas en tu canal de youtube la plataforma te va a regalar 100 créditos cada mes que podrás cambiar por dinero más adelante o cuando tú quieras entonces eso es muy importante y estar sincronizada siempre entonces ya es otra manera como generar ingresos por internet y de esta manera es como tú podrías ganar 150 dólares fácil rápido y sencillo creando vídeos o simplemente por ver vídeos espero que toda esta información te haya sido muy útil si este vídeo te gustó este vídeo te va a gustar mucho más como ganar 500 dólares en línea no olvides suscribirte a mi canal darle like a este vídeo porque se lo merece y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estaré subiendo periódicamente nos vemos en el próximo vídeo bye